Un nuevo amanecer, me dice que hay mucho que hacer, yo lo sé Hoy voy a recorrer caminos y lugares, demostrando que también tengo un poder Voy en busca de tu amistad, de ese amor que es de verdad Ver en ti felicidad, no tengo mucho que dar Pero algo me voy a inventar, te lo voy a demostrar Voy en busca de tu amistad, de ese amor que es de verdad Ver en ti felicidad, no tengo mucho que dar Pero algo me voy a inventar, te lo voy a demostrar Nosotros hacemos las cosas con mucho sentimiento Lo hacemos con pasión Simena, save the street, ánimos Oye, y esto dice así Escucha con atención, ¿ok? Aquí va Una canción que nace del corazón Un compromiso, una sola misión Nosotros somos mucho más que una fundación Somos el ejemplo de esta generación Y ser un ser de luz, esa fue mi elección Por eso siempre aporto doy mi donación Con mi participación, ya soy parte de la acción Estamos en expansión, ya empezó la construcción Y dale, vamos arriba que mi pueblo se levante Que así la cosa se nos pone interesante Somos muchos pero no somos bastante Dame la mano hermano, vamos pa'lante Puerto Rico tiene un corazón gigante De todas las estrellas somos la más brillante Que somos muchos pero no somos bastante Dame la mano hermano, vamos pa'lante Voy en busca de tu amistad, de ese amor que es de verdad Ver en ti felicidad, no tengo mucho que dar Pero algo me voy a inventar Te lo voy a demostrar Un nuevo amanecer Me dice que hay mucho que hacer Yo lo sé Hoy voy a recorrer caminos y lugares Demostrando que también tengo un poder Dale, vamos arriba que mi pueblo se levante Que así la cosa se nos pone interesante Somos muchos pero no somos bastante Dame la mano hermano, vamos pa'lante Puerto Rico tiene un corazón gigante De todas las estrellas somos la más brillante Que somos muchos pero no somos bastante Dame la mano hermano, vamos pa'lante Oh yeah Ximena Save the Stray Animals Bonnie Lovey Angel Melody ¡Gracias! 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 ¡Gracias!